¿Quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz? Sigue mi cuenta y dale me gusta para recibir más consejos como este. ¡Volvete! Deciros una cosa, cuidado si practicáis este ejercicio, yo estoy muy seguro que Fox no pierde la cabeza, no va a empezar a buscarme como un pollo sin cabeza corriendo por cualquier lado. Ya he probado este ejercicio y os recomiendo que si lo hagáis, sobre todo en el momento que veáis que vuestro perro se ha perdido, está desorientado, salgáis de vuestro escondite y no forcéis tanto la máquina porque puede ser que el perro se agobie y se vaya corriendo, ¿vale? Yo os digo, repito, este ejercicio hecho con Fox y sé que él encuentra el punto en el que he desaparecido y no para de buscarme hasta que me encuentra. Decirte que el próximo jueves día 1 a las 7 de la tarde hora española tenemos la clase especial ¿Cómo lograr un perro obediente en 3 meses o menos sin contratar un adiestador profesional? Te dejo el link en la bio para que puedas registrarte. Nos vemos ahí, chao, chao.